Arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja en la segunda de la tarde, salta rápidamente, dispara a la número 6, Dardat Gold, a tomar la punta, ataca por el centro, Ionzo Muni, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse por el centro, Splendor Gold, en el cuarto por la baranda, Shao Luna, en el quinto por la parte externa, la Iwagota, Flathair, luego trata de movilizarse la Iwagota, mientras que la número 10, Mighty Toll, cierra el pelotón a unos 10 cuerpos del primer lugar, por la parte externa, Splendor Gold, está desplazando por el centro, Ionzo Muni, queda en el segundo y por la baranda, tarda gol en el tercero, en 22-12, el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto se moviliza el 9, la Iwagota, Flathair, en el quinto Shao Luna, en el sexto intenta meterse el drive-in, las demás vienen un poco lejos, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, se defiende en punta, la número 6, la Iwagota del gol por la parte interna, sigue insistiendo, Ionzo Muni, y por el centro, la Iwagota, Splendor Gold, y viene volando, Shao Luna por la parte central de la cancha, el 7 está adelante por el centro, ataca el 6 por la baranda, y el 8 por la parte externa, dominando la número 7, Ionzo Muni, insiste, el 6, y dar del gol, viene empeorando al final, ganó, dar del gol por dentro, segundo Ionzo Muni, tercero Splendor Gold, cuarto para Shao Luna, y dar del gol, viene empeorando al final, ganó, ganó, ganó.